Se apagará la llama dentro del corazón La vida en la ruleta, moneda sin valor El juego donde pierde el mejor apostador Todo el tiempo que yo te he dedicado Se pierde detrás de una nube gris Cuando más de ti yo me he enamorado Y me dices que te tienes que ir Aunque estás a mi lado, te siento tan lejos No hay brillo en tus ojos, pasión en tus besos Tu amor, un suspiro que va con el viento Me voy consumiendo entre el fuego lento Y con el embrujo de tu pelo negro Se aleja mi sueño de amor y deseo Se morirá el amor Se morirá el amor Se apagará la llama dentro del corazón La vida en la ruleta, moneda sin valor El juego donde pierde el mejor apostador Se morirá el amor Se morirá el amor Ahora vamos a bailar algo sabroso Vamos a recordar esos buenos momentos de la salsa en México Andele con sabor Andele, ese es algo sabroso para despedirnos No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo Andele, ese es algo sabroso para despedirnos Y buena suerte Y buena suerte Te propongo Simplemente, ese es algo sabroso para despedirnos Simplemente, que seas mi estrella Ay, ay, lo reconozco Me haces falta Me haces falta Ay, ay, lo reconozco Me haces falta Ay, ay, lo reconozco Me haces falta Sin fin del mundo Sin fin del mundo Si es necesario Para verte Te propongo Simplemente Y dice Ay, 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 que vivas conmigo Pero el disco Chibis Te pareció en fin Y dice Sabón Sabón Ahí Lulos Memes Yohana Pedro Ro Te propongo Dice Que regreses Ay, los magníficos Cuanto te quiero Sin preguntas Ay Ni reproches Ay Me hace falta mi vida Ay, ay, ay Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Ay Ustedes se acuerdan de esta canción Ay Solo quiero tu presencia Báilala, disfrútala Ay Cuanto te quiero Yo te quiero Ay Cuanto te quiero Sabor Llorarás y llorarás Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir y encara no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Así, bailamos en las aldeas miñoneras Luis Castillo, reportante sonidero El tabo Dicen, sonideres.nex Voy a arrepentir y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Y dice, sabor, sonido Sabor Ahí Seguimos alciendo Porque es hora de darle vida a eso Sabón Delicen Saltea Saltea Como dicen Esos ojitos negros que me miraba Esa mirada extraña ¡Ándale! Esas palabras tuyas maravillosas Son desarrotadas Y tantas cosas ¡Y dice! ¡Y te separo de ti! ¡Y me robó! ¡Viene! ¡Lo que yo sufrí por ti! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡No te puedo perdonar! ¡Pero no obstante! ¡No te podré olvidar! ¡Ni un solo instante! Nadie sabrá nada más cuando te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, no estaré triste Esperando el retorno de los dos Música Nadie sabrá nada más cuando te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, no estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno Esperando el retorno de nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Esos ojitos dentro del bruján, me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De mi vida, de mi vida, sola luz Sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Hay lloros de miles colores Me grito, me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Voy a ser feliz Voy a ser un infeliz Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Mi dulce amor Dispensen, aprendí otro botón que no era Ya nos vamos muchachos, ya nos vamos No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Me entreagaste de tu beso Y yo aluciné con tu marido Vamos a cerrar con este tema, muchas gracias Un rato de salsa a esta hora Un rato de salsa a esta hora El castigo que me has dado El castigo que me has dado Vuelve a mí Y yo aluciné con tu marido Y yo aluciné con nuestro amor Y yo aluciné con nuestro amor Y yo aluciné con tu marido Y yo aluciné con tu marido Porque yo te necesito, sin tu valor, yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti, duerme a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado, esperando a tu regreso yo voy a morir si tu no estas aquí Enamorado estoy de ti, desesperado, por las caricias que me diste un día es que no puedo dormir Enamorado estoy de ti, ilusionado, y es que poquito a poquito, pasando los días sin ti Enamorado estoy de ti, desesperado, por las caricias que me diste un día es que no puedo dormir Enamorado estoy de ti, desesperado, te has robado tu mi corazón, vuelve a mi lado Hasta la próxima de la serie Bienvenido, estás escuchando sonideros.net, cadena caja pesa Sonideros.net